La urna tiene un espacio pequeño para que se evite a la medida de lo posible, meter más documentación. La urna también tiene en esta parte de aquí, en el guacabrile, que es la urna de gubernatura. La urna viene también con nuestro emblema y también tiene un color diferente, un color muerto. Aquí también en las imputaciones locales, nuestro emblema, con colores negros, que no se parecen a los partidos políticos. Aquí también viene un texto braille para que las personas con discapacidad visual puedan identificar cuál es la urna de las imputaciones locales.